¿Cómo andan? Acá empezando el año espero que haya empezado bien y les deseamos lo mejor para el 2023 y bueno ya estamos trayendo información de pesca en esta oportunidad nos acercamos a Mar del Plata la verdad que la feliz explotó después de fin de año muchísima gente muy linda bueno más de dos millones de personas han llegado a este hermoso balneario y bueno le traemos algunas posibilidades de pesca de costa como es en la famosa escollera sur del puerto de Mar del Plata un lugar con mucha concurrencia de pescadores la pesca un poco pobre salió alguna corvina lo que más se dio fueron borriquetas ahí encarnando con camarón azul o pequeño cerca de la zona donde están los buques mucho pique borriquetas medianas a chicas para devolver pero entretenida la pesca también algún pejerrey y bueno se puede practicar la pesca al vuelo una pesca fina más vale el equipo liviano y para disfrutar sobre todo para el lindo para iniciar a los más pequeños o las mujeres que empiecen a pescar hacer sus primeros lances lugares cómodos también estuvimos visitando ahí la reserva de lobo marino muy linda que está dentro del puerto si quieren otra posibilidad de pesca pueden ir a las escolleras separadas de las zonas balnearias del centro como puede ser la playa sunrider donde ahí estuvieron sacando algunas corvinas rubias de buen tamaño algún gatuzo y bueno ya si no hay que hacer pesca embarcada le recomendamos los servicios de sandokan pesca que está haciendo muy buena pesca en las dos modalidades cercana a la costa donde hay mucho pique desde corvina pescadilla chagatuzo con griot y también la variada de altura donde ahí ya la pesca es muy superior en cuanto a tamaños como el muy lindos meros chernia salmones y ya están los limones así que la variada completa de verano así que bueno amigos espero que les guste esta imagen que piensen en las vacaciones también ahí a todos los que van a mar del plata de hacerse una escapadita para juntar el vicio de la pesca deportiva seguimos pescando nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. La hora juez. 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 La hora juez.